Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estas son las noticias del día. El gobierno británico defendió a los servicios de inteligencia del Reino Unido criticados tras el ataque que causó la muerte de un soldado en Londres. Inteligencia había investigado a los dos atacantes, pero ya no estaban bajo vigilancia. Un alto funcionario explicó que una sociedad libre siempre estará expuesta a aislados actos violentos como los de esta semana. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió el uso de aviones no tripulados en lo que llamó una guerra justa en defensa propia y afirmó que esta campaña había hecho de Estados Unidos un lugar más seguro. En un discurso sobre su política de seguridad, el mandatario también anunció medidas encaminadas al cierre del centro de detención en Guantánamo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inicia este viernes su tercer mandato ante la presencia de delegaciones de más de 90 países. Correa asumió la presidencia en 2007. Científicos estadounidenses encontraron que las cucarachas mutantes tienen un sentido selectivo del gusto. Según la investigación, las cucarachas perciben que los cebos envenenados no son tan dulces, sino amargos, por lo que no los ingieren. Hasta aquí el boletín de noticias. Siga la actualidad informativa en BBCMundo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!